¡Hola, amigas y amigos! Hoy vamos a jugar al fútbol con los animalitos. ¡Qué divertido! ¡Miren! ¡Su balón es color violeta! ¡Chulo patea en tres, dos, uno! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Chulo! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Su balón es color azul! ¡Chulo patea en tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Roco ha atajado el balón! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Punto para Rocco! ¡Miren! ¡Su balón es color anaranjado! ¡Chulo patea en tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Chulo! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Su balón es color negro! ¡Chulo patea en tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Roco ha atajado el balón! ¡Sí! ¡Súper! ¡Punto para Rocco! ¡Miren! ¡Su balón es color verde! ¡Chulo patea en tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Excelente! ¡Punto para Chulo! ¡Bien hecho! ¡Miren! ¡Su balón es color amarillo! ¡Chulo patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Punto para Chulo! ¡Excelente! ¡Chulo ha ganado el juego! ¡Sí! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Hasta luego, amigos y amigas! ¡Hola, amigas y amigos! ¡Hoy vamos a jugar al fútbol con los animalitos! ¡Qué divertido! ¡Miren! ¡Su balón es color violeta! ¡Chulo patea en 3, 2, 1! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Chulo! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Su balón es color blanco! ¡Tufín patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Tufín! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Miren! ¡Su balón es color amarillo! ¡Chulo patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Punto para Chulo! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Su balón es color verde! ¡Tufín patea en 3, 2, 1! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Tufín! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Su balón es color azul! ¡Chulo patea en 3, 2, 1! ¡Roco ha atajado el balón! ¡Ya! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Su balón es color anaranjado! ¡Tufín patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Tufín! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Su balón es color rojo! ¡Chulo patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Chulo! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Su balón es color rosado! ¡Tufín patea en 3, 2, 1! ¡Oh, no! ¡Roco ha atajado el balón! ¡Aaah! ¡Súper! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Miren! ¡Su balón es color negro! ¡Chulo patea en 3, 2, 1! ¡Oh, no! ¡Roco ha atajado el balón! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Su balón es color marrón! ¡Tufín patea en 3, 2, 1! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Tufín! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bruro! ¡Tufín ha ganado el juego! ¡Tengo una mancha acá! ¡Sí! ¡Aca! ¡Tengo una mancha loca! ¡Que se mueve sin parar! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Hasta luego, amigos y amigas! ¡Hola, amigas y amigos! ¡Hoy vamos a jugar al fútbol con los animalitos! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Miren! ¡Su balón es color blanco! ¡Chulo patea en 3, 2, 1! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Chulo! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Su balón es color rosado! ¡Lalo patea en 3, 2, 1! ¡Oh, no! ¡Ruco ha atacado el balón! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Miren! ¡Su balón es color amarillo! ¡Chulo patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Punto para Chulo! ¡Ja, ja! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Su balón es color negro! ¡Lalo patea en 3, 2, 1! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Lalo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Su balón es color verde! ¡Chulo patea en 3, 2, 1! ¡Oh, no! ¡Ruco ha atajado el balón! ¡Wow! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Miren! ¡Su balón es color anaranjado! ¡Lalo patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Lalo! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Miren! ¡Su balón es color violeta! ¡Chulo patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Chulo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Su balón es color azul! ¡Lalo patea en 3, 2, 1! ¡Oh, no! ¡Ruco ha atacado el balón! ¡Wow! ¡Súper! ¡Miren! ¡Su balón es color rojo! ¡Chulo patea en 3, 2, 1! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Chulo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Su balón es color marrón! ¡Lalo patea en 3, 2, 1! ¡Oh, no! ¡Ruco ha atacado el balón! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Chulo ha ganado el juego! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Hasta luego, amigos y amigas! ¡Hola, amigas y amigos! ¡Hoy vamos a jugar al fútbol con los animalitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Miren! ¡Su balón es color amarillo! ¡Leo patea en 3, 2, 1! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Leo! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Su balón es color rojo! ¡Winona patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Winona! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Su balón es color anaranjado! ¡Leo patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Punto para Leo! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Miren! ¡Su balón es color verde! ¡Winona patea en 3, 2, 1! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Winona patea en 3, 2, 1! ¡Miren! ¡Su balón es color negro! ¡Winona patea en 3, 2, 1! ¡Miren! ¡Miren! ¡Su balón es color rosado! ¡Winona patea en 3, 2, 1! ¡Miren! 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 ¡Su balón es color blanco! ¡Punto para Winona! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Su balón es color blanco! ¡Leo patea en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Leo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Miren! ¡Su balón es color azul! ¡Miren! ¡Winona patea en 3, 2, 1! ¡Oh, no! ¡Roco ha atajado el balón! ¡Wow! ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! ¡Miren! ¡Su balón es color violeta! ¡Leo patea en 3, 2, 1! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Roco ha atajado el balón! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Su balón es color marrón! Winona patea en 3, 2, 1 ¡Eso es! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto para Winona! ¡Muy bien! ¡Bravo! Winona ha ganado el juego ¡Sí! Palmas, palmas, mientras su amor la canta Palmas, palmas, cariças en el ar ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Hasta luego amigos y amigas!